Hola, bienvenida a Casa Cuadrao, somos un centro de retiro de yoga, arte y naturaleza en el Pirineo Aragonés. Mi nombre es Katia y hoy quiero compartirles una secuencia de equilibrio. Me gustan mucho los equilibrios y cuando la gente viene a un retiro con nosotros, siempre lo meto en nuestras clases. Son obligadas las posturas de equilibrio porque nos ayudan mucho a concentrar la mente y es como que no hay momento en que se nos puede escapar tras otro pensamiento porque si no podemos perder el equilibrio que estamos buscando. Entonces es excelente cuando tenemos una ráfaga de pensamientos que no pueden parar, cuando tenemos estrés y también cuando necesitamos como poder aterrizar, cuando estamos demasiado en el aire o con demasiadas prisas. Me gusta mucho también la parte de equilibrio en posturas de pie porque nos ayudan a darle más movilidad a nuestros pies y fortalecer nuestros tobillos. Hoy en día con el uso de zapatos con suelas tan rígidas, tan duras, poco flexibles, todos los músculos de nuestro pie es como si se empezaran a atrofiar y al estar en equilibrio nuestros pies tienen tantos músculos que empiezan a moverse de manera muy integrada para poder encontrar ese equilibrio. Entonces eso es lo que me gusta muchísimo, estamos fortaleciendo, rehabilitando pies, tobillos y a la vez también estamos trabajando mucho la integración del cuerpo. Necesitamos especialmente en posturas de equilibrio encontrar lo que se llama el equilibrio entre estira y zuka, entre firmeza y comodidad. Es por eso que siempre, casi siempre nuestro vientre, nuestro abdomen bajo va a estar de una manera activa al pendiente de todo lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces es una manera muy práctica de yoga, de encontrar esa unión, esa integración. Entonces vamos a empezar, es para todos los niveles, voy a intentar ir demostrando también posturas más fáciles por si fuera algo complicado alguna de las posturas que ofrezco. Entonces vamos a empezar, me gusta empezar así para ir trabajando la apertura de las plantas de los pies. Podemos sentarnos sobre las plantas de los pies, metiendo los dedos y vamos a notar cómo se abren. Y poco a poco con equilibrio vamos a empezar a ponernos de pie sin usar las manos. Subimos las rodillas y vamos sobre los talones y poco a poco empezamos a subir. Bien, vamos a hacerlo una vez más. Entonces bajamos con una sentadilla, llevamos las rodillas hacia adelante y nos sentamos sobre los talones. Podemos volver a estirar los dedos de los pies y apoyando todo el dorso de los pies. Y una vez más, vamos a ponernos de pie, nos sentamos metiendo los deditos, nos sentamos sobre talones, subimos las rodillas, llevamos los talones al suelo o casi al suelo si no es posible. Y vamos subiendo poco a poco, activando ya las piernas y las plantas de los pies. Entonces, en todas las posturas de equilibrio, antes de empezar con saludos al sol, va a ser muy importante abrir nuestros pies muy muy bien, los dedos de nuestros pies, perdón. Y es como si quisiéramos enraizarnos, imaginando que tuviéramos las uñas muy largas como garras, como si quisiéramos enterrarlas al suelo. Entonces, esa va a ser un poco la acción. Cuando hacemos esa acción, automáticamente va a subir el arco de nuestra planta y nos va a ayudar a activar el resto del cuerpo. Entonces, vamos a empezar calentando un poco el cuerpo con saludos al sol. Nos ponemos más o menos a un paso del borde de la esterilla, en samastiti. Otra vez, conectando con los pies, abriendo bien los dedos, observando que nuestro hueso púbico y nuestro cocci se estén nivelados para que la espalda tenga mucho espacio. Hombros relajados ligeramente hacia atrás, barbilla ligeramente al pecho. Una respiración profunda en samastiti. Bien, empezamos. Inhalo, subo los brazos, alargando la columna, miro a pulgares. Exhalo, voy hacia adelante, puedo flexionar rodillas y hacia abajo, frente a rodillas. Inhalo, miro hacia adelante. Exhalo, voy a activar las manos de los pies, las manos, perdón, y voy a llevar un pie hacia atrás y luego el otro. Voy a quedar en la plancha. Vamos a aprovechar para calentar muñecas. Entonces, si no me siento muy fuerte hoy, puedo flexionar las rodillas, apoyándolas en el suelo y hacer unos giros hacia un lado. Y luego hacia el otro, tres veces de cada lado, si nos sentimos con un poco más de fuerza. Activando el abdomen, ombligo hacia adentro y hacia arriba. Vamos a hacer los giros, igualmente. Y hacia el otro lado. Pueden hacerlo las veces que quieran. Ahora voy a hacerlo un poco más corto por el tema del vídeo, para que quede más corto. Luego los dedos hacia afuera, hacia un lado y hacia el otro. Igualmente con las rodillas podría ser en el suelo. Y luego con los dedos hacia las rodillas. Ya sea apoyadas las rodillas en el suelo o bien en la plancha. La idea de hacerlo en la plancha es empezar a activar nuestro abdomen y buscar esa integración que buscamos. Estando en la plancha, vamos a bajar. Pueden bajar rodillas, pecho, bajar en línea recta. Activamos los pies. Inhalo. Estiro los brazos y alargo la columna abriendo el pecho. Siempre en la primera ronda me gusta hacer esta versión para ir calentando el cuerpo, ir activando los músculos de la espalda. Llevo las manos debajo de los hombros, meto los dedos de los pies, paso por la plancha y voy al perro boca abajo. Puedo ajustar mis pies llevándolos ligeramente hacia adelante y voy a descansar aquí la cabeza, respirando profundo. Puedo aprovechar también este saludo al sol, el primero para calentar un poco. Inhalo, subo talones hacia el cielo, exhalo, bajan hacia el suelo. No importa si no llegan. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Con espacio entre los hombros. Siguiente inhalación, voy hacia adelante con uno o varios pasos. Miro adelante, exhalo, cabeza baja, frente a rodillas. Inhalo, estiro los brazos y subo, puedo flexionar rodillas. Miro pulgares otra vez, exhalo. Segunda vuelta, inhalo, exhalo, adelante y abajo, frente a rodillas. Inhalo, miro adelante, activando las manos. Exhalo, la plancha y bajo, frente, que diga rodillas y pecho bajan o en línea recta bajamos. Inhalo, activo las piernas, puedo estirar los brazos hacia adelante como antes o bien subir el pecho con los brazos pegados al cuerpo, codos pegados y las manos flotando. Inhalo, meto los dedos de los pies, plancha, perro boca abajo. Manos activas igualmente, así como los pies. Y descanso. Si no, si no soy muy flexible, ya saben que pueden flexionar las rodillas para poder estirar un poco más la espalda. Respiro. Le doy espacio a los homóplatos, rotando exteriormente los brazos. Bien, inhalo, voy hacia adelante. Miro adelante. Exhalo, cabeza baja, frente a rodillas. Inhalo, subo, puedo flexionar rodillas. Exhalo, bajo. Tercera vuelta. Inhalo, subo. Exhalo, adelante y abajo, frente a rodillas. Inhalo, miro adelante y activo las manos en el suelo. Exhalo, plancha y bajo. De aquí puedo optar por girar sobre los pies e ir al perro boca arriba. Tercera, miro ligeramente hacia arriba. Plancha, exhalo, perro boca abajo. Bien, vuelvo a descansar aquí, unas cinco respiraciones. Relajando la cabeza. Sintiendo el estiramiento de la columna. Isquiotibiales, si es necesario, flexiono las rodillas. No hay que forzar. Bien, inhalo, voy hacia adelante con uno o varios pasos. Miro adelante. Exhalo, cabeza baja. Inhalo, subo. Exhalo, exhalo, bajo. Muy bien. Una última vuelta. Inhalo, subo. Exhalo, adelante y abajo, frente a rodillas. Inhalo, miro adelante. Exhalo, plancha y bajo. Cada uno decide cómo bajar y cada uno decide cómo abrir el pecho. Plancha. Exhalo, perro boca abajo. Me quedo aquí unas respiraciones, con las manos activas. Dándole espacio a homóplatos, a la columna, a todas las vértebras. Inhalo, me preparo, puedo flexionar rodillas. Inhalo, voy hacia adelante, miro adelante. Exhalo, cabeza baja, frente a rodillas. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Bien, nos preparamos para la secuencia de equilibrio. Empezamos más o menos igual. Inhalo, arriba. Exhalo, adelante y abajo, frente a rodillas. Inhalo, miro adelante. Y podemos caminar o saltar hacia el perro boca abajo. Bien, estamos en el perro boca abajo. Separamos ligeramente los pies. Manos muy activas y firmes. Muy ancladas en el suelo. Inhalo y al exhalar voy a llevar la mano derecha hacia el tobillo o pantorrilla izquierda. Girando el tronco y manteniendo el equilibrio en tres puntos. Comenzamos ya con equilibrio y un poco de torsión. Volvemos. Mano izquierda. Trata de ir hacia el pie o tobillo derecho con la exhalación. Respiro y siento la torsión, siento el estiramiento y siento el equilibrio. El esfuerzo que tiene que hacer mi brazo, mis pies. Bien, vuelvo. Bien, ahora vamos a redondear los homóplatos, hombros encima de muñecas. Y llevamos la rodilla derecha hacia el pecho y hacia adelante, a donde llegue. Vamos a bajar el talón izquierdo, 45 grados abierto el pie. Estiro mi pierna derecha. Y voy a alinear mi brazo, activando mis pies. Alineo mi brazo, mi hombro con el otro hombro. Y subo el brazo izquierdo a otita triconasal. Casi no hay peso en la mano porque estamos buscando el equilibrio con los pies. Entonces, pies muy activos, piernas muy fuertes. Y nuestro abdomen también está activo, integrando todo nuestro cuerpo. Bajamos. Voy a llevar la rodilla flexionada ligeramente. Y a rotar el pie izquierdo un poquito más hacia adentro. Para que mis caderas estén niveladas. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que las dos caderas estén niveladas. Y poco a poco, alargando la columna hacia adelante, voy a ir estirando la pierna derecha. En la medida de lo posible. Si queda flexionada, no pasa nada. Y voy estirando, pies activos, enraizándome. Segunda versión. Puedo tomarme de las palmas de las manos, entrelazar los dedos. Y poco a poco, estirar los brazos hacia arriba y hacia atrás, abriendo el pecho. Respiro. Siento el estiramiento sin forzar. Si la rodilla queda ligeramente flexionada, no pasa nada. Bien. Bajamos. Llevamos las manos donde estaban antes. Y devolvemos el pie a perro boca abajo. Vamos a repetir con la izquierda. Pierna izquierda. Base a la rodilla. Hombros encima de muñecas, redondeando homóplatos. Y avanzamos el pie cerca de la mano izquierda. Aterrizamos el talón derecho. Pie derecho 45 grados. Empiezo a estirar la pierna izquierda en la medida de lo posible. Alinear hombros, brazos, pies activos. Pierna activa. Y abdomen activo. Respiro. Miro. Hacia la mano que está arriba. Respiro. Y siento ya el equilibrio que tienen que hacer mis pies. Coordinando. Con las respiraciones largas. Bajo el brazo. Puedo flexionar la rodilla izquierda. Elevo un poquito el talón derecho para poder ajustar mi pie. Mirando ligeramente más hacia adelante. Puedo tomarme de la cintura. Si quieren también pueden tomarse del suelo. Y aquí van. Estirando la columna hacia adelante. Y estirando la pierna izquierda. Alargando todo el cuerpo. Para mantener el equilibrio. Mis dos pies están muy activos. Mis piernas y mi centro. Mi abdomen está activo. Bien. Siguiente variación. Si me siento bien equilibrada. Entrelazo las manos. Subo los brazos. Y voy bajando la cabeza. Manteniendo el pecho abierto. Respiro. Y noto esos pequeños movimientos que mi pie tiene que hacer para encontrar el equilibrio. Que es lo que va a hacer que vayamos rehabilitando todos los músculos del pie. Bien. Bajamos los brazos. Y volvemos al perro boca abajo. Bien. Vamos a repetir. Al llevar ahora otra vez la pierna derecha adelante. Rodilla derecha al pecho. Pierna derecha adelante. Bien. Si es necesario. Manteniendo la rodilla encima del tobillo. Podemos llevar la pierna izquierda un poco más. Hacia atrás. Y vamos a llevar el brazo derecho por delante. Para que el brazo mantenga nuestra cadera abierta. Nuestra rodilla justo encima del tobillo. Y voy a abrir los brazos como en una T. Vamos a buscar una línea recta. Desde el talón izquierdo hasta el hombro izquierdo. Respiro. Casi todo el peso está en los pies y en mi centro, en mis piernas. Bien. Bajo el brazo. Llevo el talón izquierdo hacia arriba. Apoyo las dos manos y abro el pecho. Empiezo a activar la pierna izquierda, glúteo izquierdo. Llevo la mano izquierda cerca del pie derecho. Y otra vez voy a hacer una línea recta con mis dos brazos. Ahora haciendo una pequeña torsión y abriendo cadera derecha. Respiro. Respirando siempre profundo. Manteniendo esa pierna izquierda activa. Bien. Bajo. Ahora acercamos el pie izquierdo al pie derecho. Bien. Y vamos a prepararnos para un flow de Utkatasana. Exhalo. Subo los brazos por detrás. Inhalo. Flexiono las rodillas. Y subo a Utkatasana como sentada en una silla. Exhalo. Vuelvo. Activando las piernas. Inhalo. Me siento. Peso hacia los talones. Coccis hacia abajo. Y una última vez. Exhalo. Inhalo. Me siento en una silla. Coccis hacia abajo. Respiro. Puedo mirar hacia los pulgares sin tensar el cuello. El cuello tiene mucho espacio. Abdomen activo. Y poco a poco llevo los brazos hacia adelante. Y se va a despegar del suelo la pierna derecha. Encontrando el equilibrio en la pierna izquierda. Voy a llevar la pierna derecha. Alrededor de la pierna izquierda. Y el brazo izquierdo por encima del derecho. Entrelazando las manos y subiendo los codos. El coccis hacia abajo. El coccis hacia abajo. Respiro. Puedo sentarme un poco más o menos según cómo sienta la fuerza en mi pierna. Bien. Vamos a rebobinar. Estiramos los brazos. Desenredamos la pierna derecha. Y bajamos. Muy bien. Vamos a saltar otra vez hacia el perro boca abajo. De un modo muy silencioso. Flexionando las rodillas. Volvemos al perro boca abajo. Y vamos a repetir lo mismo con el lado izquierdo. Entonces. Rodilla izquierda hacia el pecho. Hacia adelante. Podemos invitar al pie derecho a ir un poco más hacia atrás. Brazo izquierdo por delante. Para que la rodilla quede encima del tobillo. Una línea recta del talón derecho al hombro derecho. Y abrimos. Respiro. Respiraciones profundas. Hay mucho espacio en todas las articulaciones. Bien. Bajamos el brazo derecho. Llevamos el izquierdo del otro lado. Podemos. Mirar hacia adelante. Activando la pierna derecha. Abriendo el pecho. Llevamos el brazo derecho al lado. La mano derecha al lado del pie izquierdo. Y abrimos. Respirando. Sintiendo la torsión. La apertura de cadera. Bien. Bajamos. Vamos a Utkatasana. Entonces acercamos el pie derecho con el izquierdo. Juntamos. Exhalo. Exhalo. Subo brazos. Puedo flexionar las rodillas. Inhalo. Utkatasana. Coxis hacia abajo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Una última vez. Hombros lejos de las orejas. Las piernas están fuertes. Pies fuertes. El peso lo llevo ligeramente hacia los talones. Bien. Brazos hacia adelante. Y voy a llevar ahora el pie izquierdo alrededor del derecho. A la postura del águila. Garudasana. Brazo derecho. Encima del izquierdo. Cruzo. Importante. Los hombros. Lejos de orejas. Y los codos hacia arriba. Mirando un punto fijo enfrente para encontrar el equilibrio. Mirando. Observando esos pequeños movimientos que necesita hacer el pie. Rehabilitándolo. Bien. Estiro brazos. Desenredo la pierna. Bajo nuevamente. Y salto al perro boca abajo. Bien. Una vez más. Con la pierna derecha. Vamos hacia adelante. Voy a dejar el talón izquierdo arriba. Y voy a subir los brazos y bajar el coxis. Activando la pierna izquierda. Glúteo izquierdo. Coccis hacia abajo. Vamos a sentir el estiramiento en el muslo izquierdo. En el psoas. Hombros hacia abajo. Y aquí voy a empezar a darle los brazos 45 grados hacia adelante. Y a darle un poco más de peso a la pierna derecha para ir al guerrero 3. Virabhadrasana 3. La pierna izquierda está activa. Bien. Y de aquí poco a poco voy a ir subiendo el tronco ligeramente. Y la pierna izquierda va a ir 45 grados hacia afuera. Brazos estira. Y el codo derecho sube hacia el cielo. Puedo subir un poco más la pierna. Uy. Sin perder el equilibrio. En esta postura estamos trabajando músculos laterales del abdomen. Y mucho equilibrio. Bien. Poco a poco vamos a juntar los pies. Pero que el pie izquierdo no toque el suelo. Y vamos a invitar a la rodilla a subir. Alargando la espalda baja. Manos a la cintura. Esta es la primera variación. Si quieres un poco más intenso. Puedes estirar la pierna izquierda. Respirando. Que el tronco se mantenga erguido. Alineado con la pierna. Sin llevarlo hacia atrás. Bien. Y ahora vamos a invitar al talón izquierdo. A ir hacia el ombligo. Abriendo la rodilla. Es como si hiciéramos el árbol. Pero en lugar de tomar el pie. Y llevarlo hacia arriba. Lo estamos haciendo de manera activa. Entonces podemos llevar las manos. Al centro del pecho. O estirar los brazos. Cada uno a lo que prefiera. Y de aquí. Vamos a llevar el tobillo. Justo encima de la rodilla. Por encima. Como en un cuatro. Manos juntas. Y una vez más. Como utkatasana. Como sentándonos en una silla. Podemos llevar el tronco. También hacia adelante. Entonces a la vez que estamos haciendo equilibrio. Fuerza de pierna derecha. También estamos abriendo la cadera izquierda. Bien. Vamos a rebobinar casi todo lo que hicimos. Entonces de aquí vamos a subir otra vez al árbol activo. Y vamos a ir la rodilla hacia el pecho. Y a virabhadrasana. Tres. Bien. Aterrizando el pie atrás. Talón hacia el cielo. Subimos. Abrimos el pecho. Bajo el brazo. Vuelvo. Bien. Repetimos con el lado izquierdo. ¿Vale? Inhalo. Y al exhalar rodillas hacia el pecho. Adelante. Talón derecho arriba. Inhalo. Abro. Coccis hacia abajo. Hombros lejos de orejas. Respiro. Talón hacia el cielo. Bien. Voy a ir pasando todo mi peso hacia la pierna izquierda. Llevando los brazos 45 grados hacia adelante. Y equilibrándonos en virabhadrasana. Tres. Pierna derecha muy activa. Abdomen activo. Y hombros lejos de las orejas. Bien. Poco a poco al inhalar. Voy equilibrándome. Pierna derecha se abre 45 grados. El brazo se estira y el codo izquierdo sube hacia el cielo. La pierna la puedo llevar. Tan arriba como pueda. Respiro. Esta sería una postura antigravedad del guerrero invertido. Que la hacemos muy frecuente en los retiros de casa cuadrado. Bien. Poco a poco voy juntando los pies sin que el pie derecho llegue al suelo. Invito a la rodilla a ir hacia el pecho. Inhalo profundo. Y mantengo el equilibrio. Si quiero un poco más intenso puedo estirar la pierna derecha. Todo está conectado e integrado. Nuestro centro nos da soporte. La pierna está muy activa. La pierna está muy activa. Todo nuestro cuerpo trabajando. Bien. Invitamos al talón derecho a subir hacia el ombligo con la rodilla abierta. Ya sea con las manos juntas en el centro del pecho o estiradas hacia arriba. Lo que prefiera cada uno. Respirando profundo. La respiración nos ayuda a mantener las posturas lo más cómodas posibles. Bien. Vamos a hacer un cuadro con la pierna activando el pie. Manos al pecho y vamos sentándonos. Y llevando el tronco hacia adelante sin cerrar el pecho. Todo el equilibrio que tiene que hacer nuestro pie izquierdo para no caernos. Eso mismo que usted está rehabilitando todos sus músculos y fortaleciendo el tobillo. Muy bien. Vamos a rebobinar otra vez. Vamos al árbol. Rodilla hacia el pecho. Y Virabhadrasana 3. Activo el abdomen. Aterrizando el pie derecho. Talón hacia arriba. Abriendo pecho. Inhalo. Exhalo. Manos abajo. Perro boca abajo. Muy bien. Me hago un poquito más para atrás para estar más centrada en la estirilla. Inhalo. Pie derecho. Al lateral de la mano derecha. Pie izquierdo. También. Ligeramente abiertos. 45 grados. Y voy a Malasana. La idea aquí es estirar muy bien la columna. Para que se estiren sobre todo las lumbares. Y abrir caderas. Podemos ayudarnos con los brazos. Y vamos a tomar con la mano izquierda nuestro tobillo derecho. Y empujando con el hombro izquierdo la pierna izquierda. Inhalo y abro. Respiro. Respiro. Voy abriendo la cadera y rotando la columna. Bien. Cambio. Con la mano derecha me tomo el tobillo izquierdo. Con el hombro derecho abro la cadera y abro el brazo izquierdo hacia arriba. Rotando ligeramente la columna. Abriendo cadera. Y alargando la columna. Respiro. Hombro lejos de las orejas. Dándoles espacio. Vuelvo. Muy bien. De aquí vamos a ir a Kakasana. La idea en Kakasana, el cuervo, es llevar las rodillas hacia las axilas. Activando muy bien el abdomen. Mirando hacia adelante. Vamos a ir a darle peso a las manos. Un lado y luego el otro. Activando los pies, el abdomen, brazos, muñecas. Todo está muy activo. Unas cuantas respiraciones aquí. Y aterrizamos los pies, pies juntos, talones juntos. Postura de equilibrio. Se abren las rodillas lo más que podamos. Y juntamos las manos. Alargando la columna. Si tienes problemas de rodillas puedes evitar esta postura. Y simplemente descansar en la postura del niño. Bien. Bajamos nuevamente las manos. Juntamos ahora los dedos de los pies también. Y vamos a ir hacia abajo. Glúteos al suelo. Estiramos las piernas. Bien. Y nos sentamos en Dandasana. Dandasana. Lo primordial es estirar la columna. Entonces si no la pueden estirar, quizá necesiten flexionar un poco las rodillas. Cada uno escuchando su cuerpo. ¿Vale? Entonces cualquier versión que hagas, te tomas de los dedos gordos de los pies. Abriendo muy bien el pecho. Hombros hacia atrás. Alargando el cuello. Inhala profundo. Y al exhalar vas hacia adelante. Manteniendo activos los brazos, los pies. Siento el estiramiento en toda la parte posterior de mi cuerpo. Pero de una manera uniforme. No hay demasiada tensión en isquiotibiales. Porque si hay demasiada, puedes flexionar las rodillas para evitar que se haga demasiada tensión en un solo músculo. Queremos estirar todo por igual. Hombros lejos de las orejas. Inhalo. Miro adelante. Estiro la columna otra vez. Exhalo. Suelto. Bien. Vamos a llevar las manos para atrás. Y flexionar las rodillas. Abrimos muy bien el pecho. Y al inhalar subimos caderas. Quedamos como en una mesa. Pero mirando hacia adelante. Y vamos a hacer aquí también un poco de equilibrio. Voy a subir la pierna derecha. Y baja. Subo pierna izquierda. Y baja. Un poquito más complejo para los que quieran. Pierna derecha. Brazo izquierdo. Se toca. Vuelvo. El otro lado. Y podemos hacer así varias veces. Coordinando. Encontrando equilibrio. Y haciendo un poquito más divertida la práctica. Una vez más. Bien. Subimos las caderas un poco más. Exhalo. Bajo. Muy bien. Entonces como hoy es todo equilibrio. Vamos a hacer otra postura más de equilibrio. En flexión hacia adelante. Vamos a abrazar las rodillas. Estirando muy bien la columna. Y aunque no seamos flexibles. Vamos a tomarnos de los dedos gordos de los pies. Espalda recta. Hombros hacia atrás. Y poco a poco nos vamos a equilibrar en el sacro. Manteniendo siempre el pecho abierto. Podemos ir subiendo los pies. Podemos quedarnos aquí. Si queremos podemos ir un poquito más. Subiendo más los pies. Subiendo más los pies. Y si queremos podemos también estirarlos. Hombros lejos de las orejas. Y el pecho muy abierto. Y nos creamos aquí unas respiraciones. Equilibrándonos en el sacro. Si quiero un poco más de desafío. También puedo abrir las piernas. Trabajando en apertura de caderas. Abro las piernas y puedo mirar ligeramente hacia arriba. Sin tensar el cuello. Con los pies activos y los brazos activos. Para ir haciendo contrapeso. Y una vez más. Puedo cerrar. E ir bajando como lo hice. Lentamente y con control. Muy bien. Y por último. Vamos a hacer una pequeña torsión. Entonces. Activando las piernas. Brazos ligeramente hacia atrás. Inhalo. Subo pierna derecha. Y la flexiono. Vamos a repetirlo. Estiro. Bajo. Izquierda. Subo. Flexiono. Estiro. Bajo. Derecha. Subo. Flexiono. Muy bien. Entonces. Esta parece más difícil de lo que es. Vamos a tomarnos. Ya sea con una cinta. Un calcetín. O bien nos tomamos del pie. A mí me gusta llevar la rodilla ligeramente hacia adelante. Que diga hacia adentro. Y me tomo del pie. Y poco a poco voy a ir llevando mi peso hacia adelante. Para levantar los glúteos. Levantar caderas. Encuentro aquí el equilibrio. Con la fuerza de la pierna derecha. Mirando hacia un punto. Abriendo el pecho. Respiro. Muy bien. Bajamos. Si esto es muy difícil también te puedes apoyar con la mano derecha. Que diga con la mano izquierda del suelo. Y subir. ¿Vale? Entonces vamos a aprovechar aquí para hacer una torsión. Abrazo con mi brazo izquierdo. La pierna derecha. Y con el brazo derecho roto. Voy a notar siempre en las torsiones. Cómo se activa el abdomen. Respiro. Hombros lejos de las orejas. Siento esa activación de los músculos del abdomen. Puedo también apoyar ligeramente la mano derecha. Pero sintiendo aún esa activación de los músculos del abdomen. Bien. Subo nuevamente. Y vuelvo. Entonces como lo hicimos con la pierna derecha tenemos que hacerlo con la izquierda. Estiro. Y bajo. Pierna izquierda. Sube. Se flexiona. Bien. Entonces si es difícil podemos ya sea apoyarnos del lado izquierdo. Tomar el derecho. O al contrario. O bien. Tomamos de los dos. Y poco a poco vamos dándole peso hacia adelante. Activando nuestro pie izquierdo. Encontramos el equilibrio. Podemos hacer un poquito más de fuerza con la pierna izquierda. A ver si levantamos un poquito más. Siempre el pecho abierto. Y hombros hacia atrás. Pie activo. Bien. Bien. Y bajamos. Aprovechamos la torsión. Y en esta postura entonces abrazo con el brazo derecho en mi pierna izquierda. Y el brazo izquierdo flota hacia atrás. De este modo noto cómo se activan los músculos del abdomen. Respiro. Manteniendo esos músculos activos puedo apoyar la mano atrás y girar un poquito más. Pero que no colapsen los músculos. Y siguen activos. Con el cuerpo completamente integrado. Todo está trabajando. Quizá unas partes haya más tensión que otras. Pero todo está activo. Y vuelvo. Bien. Estiro el brazo. Que diga la pierna izquierda. Muy bien. Ahora voy a subir las dos piernas. Flexiono. Voy hacia adelante. A la plancha. Y bajo. Casi terminamos ya esta secuencia. Entonces vamos a medir los antebrazos. Pegando los codos a las rodillas. Manos activas. Inhalo. Alargo y abro el pecho. Exhalo. Redondeo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien. Un poquito de equilibrio. Inhalo. Brazo derecho. Pierna izquierda. Exhalo. Inhalo. Me puedo quedar aquí. Unas cuantas respiraciones. Y vuelvo. El otro lado. Inhalo. Brazo izquierdo. Exhalo. Inhalo. Brazo izquierdo. Pierna derecha. Suben. Me puedo quedar aquí. Unas cuantas respiraciones. Sigo respirando profundo. Manteniendo el equilibrio. Y vuelvo. Bien. Entonces ahora. Vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás. Estirada. Y luego va a abrir hacia el lateral. Estirada, estirada. Y arriba. Baja. Y la llevo alineada con mi rodilla izquierda. Y los dedos de los pies mirando 45 grados hacia afuera. Estiro mi tronco. Puedo meter los dedos del pie izquierdo. Estiro. Inhalo. Parigasana. Voy hacia el lateral al exhalar. Estiro el lateral. Bien. Llevo la mano izquierda al exhalar al suelo. Alineada con mi rodilla izquierda. Y subo la pierna derecha. Y el brazo derecho al cielo. Respiro. Puedo mirar la mano de arriba si quiero. Y estando en esta postura. Vamos a invitar, si queremos un poquito más. A la pierna derecha a flexionar. Y voy a alcanzar con la mano derecha al tobillo. Y abro un poquito más. Una postura de equilibrio. Para una flexión hacia atrás. Abro. Es como si quisiera estirar la pierna. Pero como la tengo tomada con mi mano. Me ayuda a abrir un poquito más el pecho. Alargando la columna siempre. Rebovino. Estiro. Bajo la pierna. Subo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Estiro la pierna hacia arriba. Hacia atrás. Exhalo. Baja. Lado izquierdo. Estiro la pierna izquierda. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Y bajo. Inhalo. Abro. 45 grados el pie. Exhalo. Hacia lateral. Respiro. Mis pies activos. Puedo meter los dedos del pie derecho. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Mano al suelo. Inhalo. Estiro la pierna. Y el brazo. Miro hacia arriba. Y sigo respirando profundo. Encontrando el equilibrio. Si quiero un poquito más puedo flexionar la pierna. Y tomarme por detrás. Inhalo. Abro. Alargando la columna. No hay tensión en lumbares. Abriendo el pecho. Respiro. Puedo rebobinar. Bajamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Llevo atrás. Exhalo. Muy bien. Y vamos a descansar en la postura del embrión. Unas cuantas respiraciones. Por si hubiera un poco de tensión en la espalda. Bien. Esto puede ser ya una práctica completa. Puedes tumbarte en Savasana y descansar. Pero si quieres un poquito más de desafío. Y ya sabes un poquito los pasos para ir a la postura sobre la cabeza. Shishasana. También lo puedes hacer. Entonces. Podemos entrelazar las manos. Bueno. A mí me gusta siempre midiendo la distancia de los brazos. Sin mover los codos. Sin mover los codos. Entrelazo las manos. Voy a apoyar. La coronilla. Puedo levantar las caderas y caminar. Hasta aquí me puedo quedar. No pasa nada. Si no puedo pegar una rodilla al pecho. Y luego la otra. Y puedo ir subiendo poco a poco. A Shishasana. Otra postura de equilibrio. La reina de las posturas. Entonces. Nos podemos quedar aquí. Unas respiraciones. Pero les voy a dar unas variaciones también. Para los que quieren un poco más de desafío. Pueden llevar las piernas separadas. Como unas tijeras. Una hacia adelante. Otra hacia atrás. Activas. Y cambio. Bien. Podemos abrir las piernas también. Piernas activas. Puedo quedarme aquí. O puedo hacer un poquito más de desafío. Llevándolas hacia adelante. Y hacia atrás. Y viceversa. Pasando. Por el otro lado. Bien. Esto lo podemos repetir. Cuantas veces quieran. Concentrando mucho la mente. Y poco a poco. Podemos ir bajando. Ya sea con las rodillas. Piernas estiradas. O rodillas flexionadas. Y nuevamente. Descansamos. Unas cuantas respiraciones. En Shashankasana. Porque toda la cabeza. Toda la sangre se ha ido a la cabeza. Para que se vaya. Recuperando. Y estabilizando el cuerpo. Y después de estas posturas. Podemos ir. Asabasana. Y descansar. Puedo ayudarme. Para descansar mejor. En activar todo mi cuerpo. Y soltar. Y una vez aquí. Puedo descansar. De 5 a 10 minutos. Soltando todo el peso de mi cuerpo. Hacia el suelo. Y escaneando mi cuerpo. Desde los pies. Hacia la cabeza. Sintiendo el espacio. Sintiendo las pulsaciones. Liberando tensiones. En cada parte del cuerpo. En cada parte del cuerpo. Una relajación. Es muy importante. Después de cada práctica. Bueno. Esto sería todo. Por esta vez. Yo ahora. Voy a seguir descansando. También en sabasana. Después de esta práctica. Pero simplemente. Quería decirles. Que. Esta es una propuesta. Que lo pueden hacer. Una vez a la semana. Si quieren ir trabajando. Más en el equilibrio. Bueno. Muchas gracias. Si tienes cualquier duda. Puedes dejarnos un comentario. Si te gustó. Nos puedes dar un like. Y también nos puedes escribir. Por correo. Al correo de Casa Cuadrado. Que es. Info. Arroba. Casa Cuadrado. Punto. O.R.G. Queremos publicar. Esta secuencia. En una tabla. En Facebook. Próximamente. También para que nos visites. En Facebook. Y la puedas descargar. Y así la puedes imprimir. E ir haciendo en tu casa. A tu ritmo. Esto. Tratamos de condensar. Lo más posible. Para que sea conveniente hacerla. Pero. Cada uno. Lo importante. Es que lo vaya haciendo suyo. Y haga una práctica personal. Muchísimas gracias. Por estar conmigo hoy. Practicar juntos. Y. Esperamos tus comentarios. Y nos estamos viendo. Por aquí. Gracias. Namasté.